... Así compartimos estas imágenes, pese al fuerte viento reinante en nuestra ciudad, se realizó como estaba previsto el Festival Ípico en San Antonio Este, con la participación de representantes de la zona, de Viedma, del Valle Medio, como así también de nuestra ciudad y zona rural, se disputó este Festival Ípico. Lástima el viento, ¿no? ¿Qué le parece? Y bueno, un domingo totalmente distinto pudo estar la gente que gusta de esta disciplina deportiva, la gente del campo de nuestra zona, estuvo acercándose a la ciudad y compartiendo, como vemos en imagen, esta jornada, con el hipismo en nuestra zona. Seguimos compartiendo las imágenes, ¿eh? ¿Y qué le parece? ¿Qué día, eh? Un día de perro, dirá este gaucho, que se le voló la gorra y anda en busca de ella, ¿eh? El fuerte viento se traía la gorra para la ciudad. Bueno, imagínese lo que diría él, como lo decía la gente que estaba participando, presenciando este Festival Ípico. Este informe, por supuesto, que en el transcurso de esta semana estaremos encontrándonos con la gente que ha estado en la organización de este Festival Ípico en nuestra ciudad. Y como cierre, decíamos, vamos a estar regalándoles una de las tantas carreras que se disputaron en la ventosa tarde del día de hacer. Pero de esta manera, el hipismo tuvo su protagonismo en nuestra ciudad. ¡Gracias!